Revela tu naturaleza. Te invitamos a participar en el primer concurso nacional de fotografía de naturaleza. Envía tus mejores fotos de plantas, hongos, aves, paisajes de cualquier región de México y más. Tienes hasta el 15 de marzo del 2015. Sé uno de los ganadores y únete a los grandes fotógrafos de Mosaico Natura México. Se premiarán las 25 mejores fotografías. Conoce las bases en www.mosaiconatura.net